Ya estamos de vuelta, ahora sí, todavía media hora por delante para seguir analizando las distintas cuestiones que hoy están encima de la mesa y de las que todos ustedes hablan cada día de la situación por la que pasan muchos vecinos de nuestra ciudad. Los más cercanos, no los que están en el tercer mundo, no los que vemos muy lejos, sino los de nuestro barrio, los de nuestras casas, nuestros amigos que se han visto sometidos a determinadas situaciones y ahora más que nunca necesitan de nuestra ayuda. En esa línea, el perfil de las personas a las que hay que ayudar, como bien apuntaba Braulio, antes de la pausa publicitaria, ha cambiado mucho. Sí, y hasta tal punto que nosotros en el 2012 hicimos un llamamiento a nivel nacional de ahora más que nunca con la pretensión de poder ayudar a 300.000 personas más de las que estábamos ayudando. Tengo por aquí algún dato y eran 2.400.000. Al final, en ese año, porque fue de mayo del 12 a mayo del 13, hemos sobrepasado esas cifras. El análisis que vamos haciendo, porque una de las cuestiones que también trabajamos es que no solamente en la actividad nuestra, los voluntarios, hacemos la intervención o los técnicos, sino que estás muy pendiente de cómo las necesidades a lo mejor se agudizan o cambian y esto nos lleva a que estamos muy al cabo de intentar salir a las soluciones. Y en ese sentido, tenemos que seguir y vamos a seguir con el llamamiento hasta el 2015. ¿Cómo sabes? O sea que... Sí, desde luego que, y además se lo digo a ella porque nos conocemos antes de llegar ambos a puestos de responsabilidad política y me consta, además, que Verónica tiene una clara vocación de ayuda a los demás. Pero sí que no podemos pasar por alto porque, además, tú como yo lo sufrimos finalmente, como responsables de, en este caso, de concejalías de servicios sociales en ayuntamientos. Y creo que eso es fácil objetivarlo. Me refería antes a no tener cabeza ni corazón, desde luego que tú tienes ambas cosas. Pero lo digo, sobre todo, Verónica, porque a la hora de recortar hay que tener muy en cuenta que cuestiones como sanidad, cuestiones como educación, cuestiones como empleo, cualquier política social que finalmente puede conllevar una situación de exclusión social, desde luego, si no prevenimos y si no la trabajamos previamente, seguramente que luego nos conllevará un gasto adicional en materia de seguridad, en materia de tratamiento, incluso de adicciones, etcétera, etcétera. A eso me refiero con tener cabeza a la hora de recortar o a la hora, en este caso, de procurar esa austeridad. Y, al mismo tiempo, el hecho de no tener corazón, me parece que en una realidad como la que padecemos en nuestros municipios, en nuestra región, en nuestra provincia, no nos podemos poner una venda en los ojos y las personas tienen que ser la prioridad. A eso me refería. Enumerando, en este caso, y además estudiando el presupuesto del gobierno de Castilla-La Mancha, podemos ver cómo en el año 2013, en este año en el que estamos, se ha recortado un 12% en la Consejería de Sanidad y de Asuntos Sociales. Y de ese 12%, un 83% de ese recorte ha ido a parar a políticas de asuntos sociales. Y ahí están políticas como la del servicio de ayuda a domicilio, políticas, en este caso, como la del plan concertado, mediante la cual se financian muchos servicios sociales de nuestros municipios y de las zonas rurales. Están también, en este caso, políticas que tienen que ver con ayuda a nuestros mayores, teleasistencia, etcétera. Solamente en materia del servicio de ayuda a domicilio ha habido un recorte del 15%, y ese es la herencia, ese es el bagaje, ese es el cuidado de atención a nuestros mayores. Me refería también al plan concertado. En esta materia, que financia, como decía, buena parte de los servicios sociales que se prestan al ciudadano, el recorte ha sido del 30% en Castilla-La Mancha. Y se han eliminado, de hecho, los servicios sociales en las zonas rurales, en los PRAS, que se les conoce, por ejemplo, en nuestros pueblos en Guadalajara. El Ayuntamiento de Guadalajara, estoy convencido que, al igual que el de Azuqueca, ha sufrido probablemente un recorte en esta materia. Yo solamente citaré que Azuqueca Henares, los vecinos de Azuqueca, en materia del servicio de ayuda a domicilio, es decir, cuidar a aquella persona que, por cuestión de enfermedad, no solamente por una dependencia severa, está en su casa, hemos pasado de un presupuesto cercano a los 13.000 euros en el 2011 a los 113.000 euros este año 2013, es decir, tres veces menos en apenas dos años. Y eso lo tenemos que sufragar los ayuntamientos y también lo tienen que sufragar los usuarios. Nosotros, en este momento, y puesto que el Gobierno regional, vía decreto en el mes de junio, ha aprobado una nueva reformulación del servicio de ayuda a domicilio, tenemos a vecinos cuyo, en este caso, cuyo precio por el servicio pasa a multiplicarse incluso por cuatro personas que van a pagar 400 euros al mes. Esta es una realidad en Guadalajara, en Azuqueca, y estoy convencido que también aquí en la capital. O, en cuanto al plan concertado, hemos pasado de los cerca de 300.000 euros de financiación entre el Gobierno estatal y el Gobierno regional a un presupuesto en el 2013 de 130.000 euros, es decir, a la mitad. E insisto en que se han eliminado, de hecho, todos los programas sociales que se sufragaban gracias al plan concertado y exclusivamente este presupuesto va para personal. Ya en el año 2011 se eliminó las animadoras socioculturales, nosotros lo padecimos en Azuqueca Henares, el año pasado, también por diciembre, recibimos la comunicación del Gobierno de Castilla-La Mancha eliminando la figura de la psicóloga, y la semana pasada recibimos una nueva carta, digo que el Gobierno de Castilla-La Mancha nos felicita a las Navidades cada mes de diciembre con una mala noticia, y la de este año es de un nuevo recorte en materia del plan concertado. Vamos ya sumando por el 80% menos de los recursos que se destinan a políticas sociales en los municipios, y para mí, desde luego, esto es crucial. ¿Por qué? Porque tenemos que suplir en buena parte de los ayuntamientos políticas que no nos competen, y en otra medida, porque, ¿qué ocurre con las poblaciones, en este caso rurales, que más padecen seguramente no tener administraciones fuertes o con presupuesto? A eso, en este caso, le llamaba no tener cabeza ni corazón, y me parece una irresponsabilidad grave por parte de quien toma ese tipo de decisiones. Insisto que las padecemos en Azuqueca y en Guadalajara capital. Yo, como estaba comentando José Luis, por señalarle como una disminución de los servicios sociales en los municipios, no es el caso de Guadalajara, que al revés estamos potenciándolo y aumentando las partidas, sobre todo en tema de emergencia social y en tema de necesidades básicas. De hecho, desde el año 2007 hasta el año 2011 ha aumentado un 500%, creo que es un dato muy significativo. Pero desde el ayuntamiento. Desde el ayuntamiento y para atender las necesidades básicas de nuestro municipio, por supuesto. O sea, yo creo que, como los municipios y los ayuntamientos tenemos la posibilidad de organizar nuestros servicios sociales, en este caso hemos centrado a la persona y los servicios sociales, al revés, están centrados dentro de la política social del Partido Popular en el ayuntamiento de Guadalajara. Tenemos un presupuesto en servicios sociales de 5 millones de euros, que me parece muy bien el millón de euros de Azuqueca, por supuesto. Pero yo creo que 5 millones de euros dan respuesta a las necesidades que vamos teniendo en los servicios sociales. Por supuesto. Y no me refería, y lo he dicho de manera muy clara, he dicho, de hecho, que padecemos los municipios, independientemente de quién gobierne, padecemos, insisto, el recorte, un recorte brutal, severo, desde luego, en materia de servicios sociales. Es decir, que el 30% de recursos menos en el plan concertado, o ese 21% en cuanto a dependencia, lo padece un mayor en Guadalajara capital o en Azuqueca, independientemente de dónde viva. ¿Por qué? Porque es una política regional. Y, por tanto, los municipios tenemos una serie de competencias y lo que no podemos hacer es estar suplantando la responsabilidad que tienen otras administraciones. Y en eso los municipios, desde ese principio de municipalismo, deberíamos estar de acuerdo. Claro, por otra parte, me llama la atención el hecho de que a estos recortes de las políticas sociales, a nivel regional y estatal, se esté formulando una reforma local que elimina competencias, por ejemplo, en materia de servicios sociales, a los ayuntamientos. La reforma local, desde luego, es un ataque a las competencias que tenemos los municipios. Por tanto, no me vale el argumento de no llevamos a cabo nuestras responsabilidades en materia social por parte de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, en nuestro caso, porque la van a llevar los ayuntamientos. No es así porque se nos vulnera esa posibilidad. Disculpadme, más allá del debate político, que hasta en este tema tiene que salir encima de la mesa entre unas instituciones y otras, un color político y otro color político, desde vosotros, desde Accem, Caritas y también desde Cruz Roja, da igual de dónde venga la ayuda, de un lado o de otro. Lo importante, me imagino, porque para vosotros es que llegue en materia económica. Sí, pero yo a esto tengo que apuntar de alguna manera que efectivamente van saliendo subvenciones. Afortunadamente, hemos podido ir compaginando de manera que la diferencia entre el año pasado, en el que habíamos presupuestado alrededor de un 30, para hacernos una idea, un tercio de cada cosa, un 33% de subvenciones, un 33% de servicios, un 33%, aunque no es exactamente así, este año nuestro presupuesto para el 2014 lleva un 57, casi un 58% de fondos propios, de fondos propios de la institución, porque han bajado las subvenciones muchísimo más. Y evidentemente también los servicios que prestamos, porque hay servicios que prestamos, aquellos que lo pueden pagar lo pagan, y lo hacemos gustosos para los que lo pueden pagar y para los que no, pues también ha bajado bastante. Y entonces sí que nosotros, en torno a esa eficacia, no vamos a quitar aquellas necesidades, porque hemos visto, cerrando octubre de este año, que estábamos ya, habíamos atendido a 1.600 familias, cuando el año pasado estábamos en torno a las 700 algo. Quiere decir, y la tendencia que nos dicen los técnicos nuestros es que sigue subiendo. Y desde luego los esfuerzos importantísimos que estamos haciendo. Y de ahí la solidaridad mucho, y en ese sentido decir que no solamente es el tema que estamos llevando a cabo de los alimentos, por ejemplo, que es algo que está muy, este mes especialmente, el tema de los alimentos de los excedentes europeos, que lo hacemos compartido con el Banco de Alimentos, y que damos tanto el Banco como Cruz Roja, da a las parroquias, nosotros damos a las parroquias, y bueno, pues ahí lo que estamos intentando es que eso se pueda seguir haciendo, y ahí sí que estamos viendo esa parte que decía de Humanidad que ha florado y de esa convivencia, porque evidentemente ese tipo de donaciones ahora nos están llegando mucho más, pues de empresas, que los comités de empresas se ponen de acuerdo y hacen donaciones, de esta, vamos, es que llevamos hoy un día que hemos estado en diferentes sitios. Y bueno, pues un poco lo que va a llegar. En ese sentido, pues bueno, por esos fondos propios que vamos pudiendo recoger de las donaciones, que son en esta época bastante en especie, y las donaciones también que tenemos de los socios, pues hacemos todo lo posible por seguir siendo eficaces y por al menos poder dar esa acogida que decía yo al principio, pero darla con un contenido en el que a las personas les des soluciones, sobre todo lo que nosotros queremos es darles soluciones, porque los problemas ya los vemos, y cómo se actualizan y se hacen más complejos también, porque los estamos viviendo todos los días. Y las soluciones para nosotros son lo importante, son lo que, gracias a la cantidad de voluntarios que están interviniendo en los programas, tanto en el de la lucha contra la pobreza, en el propio proyecto que tenemos en el barrio, en el plan de empleo, que bueno, con todo lo que está pasando, y en personas de muy difícil inserción laboral, estamos consiguiendo unos datos importantes de inserción. Toda esta serie de cosas hacen que estemos poniendo especial interés en dedicarnos a ello, y desde luego, hoy que celebramos todos el Día del Voluntario, porque de una manera u otra todos nos hemos reconocido en esos papeles y nos reconocemos, y hacemos esto, yo creo que no es gratuito el que hablaba de las donaciones, y las donaciones en el tiempo, hacen posible que podamos hacerlo, entre unas cosas y otras, que podamos estarlo haciendo, con un sacrificio importante y siendo muy sensatos en cómo nos gastamos todos los recursos. Braulio. Yo sí quería retomar un poco, en un ánimo no solamente reconciliador, sino de encuentro por ambos ayuntamientos. A mí me parece que está aquí sobre la mesa dos ayuntamientos, con dos signos políticos, que con el trabajo que tenemos que hacer las entidades sociales son modelo irreferente. Ojalá la pobreza estuviera por encima de la ideología política, y ojalá fuéramos capaces, con todos los ayuntamientos, de elaborar políticas sociales, como lo estamos haciendo las entidades sociales, tanto en Guadalajara como en Azuqueca. Y además, como se ha dicho al principio, con dos signos distintos. A mí me parece fundamental que en estos momentos se trabaje, como decía antes, el liderazgo desde el ayuntamiento, que es quien le toca en cada municipio. Porque es la institución más cercana. Y es quien conoce la realidad, y es quien tiene que trabajar la realidad, y es quien tiene que hacer con todos los actores de la zona, todas las entidades sociales, con el mundo empresarial, con el mundo sindical, desde la humanización del trabajo y de la persona, con todos los actores que dinamizamos el territorio, al ayuntamiento le corresponde trabajar para que erradiquemos la pobreza, para que no haya personas en situación de exclusión social, ni en situación de vulnerabilidad. Y yo tengo que decir que levantar una lanza en favor de los dos ayuntamientos. Y tengo que también decir que yo, por la parte que me toca de ACCE, como responsable regional, pues no lo veo al 100% en todos los municipios de Castilla-La Mancha. Sin embargo, tanto Guadalajara como Azuqueca son dos municipios donde se trabaja muy a gusto, donde son muy receptivos, donde escuchan propuestas que llevas, y desde ahí yo creo que es la única forma de poder trabajar para que la persona salga de la situación de pobreza. Para ello, insisto, creo que hay que elaborar políticas sociales. Y lo primero es la persona. Y yo digo que muchas veces se ha invertido en la banca. Yo recuerdo, bueno, recuerdo, hemos estudiado todos la crisis del 29, y nos decían que los banqueros se tiraban por las ventanas. Hoy, los banqueros, por supuesto, hay parte social, aquel banco que ya caja que todavía puede mantenerlo, hay entidades bancarias que tienen sensibilidad social, pero, evidentemente, el responsable de una entidad bancaria que ha hecho un desfac, una barbaridad, que se ha quedado con un montón de millones, no solamente no se la ha castigado, sino que ha tenido un contrato blindado y no ha pasado nada. Se ha invertido mucho en automoción, se ha invertido mucho en muchas cosas que seguramente eran necesarias, pero ¿cuándo vamos a invertir en primer lugar en favor de la persona? Y a favor de la persona. Yo creo que esto es fundamental. Y vuelvo a insistir, creo que tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como de Zocada de Henares son dos referentes que otros dirigentes políticos de más alto nivel, sean del lado que sean. Yo no pienso entrar en un lado o en otro, creo que hay que trabajar por la persona y por la parte que me toca a mí de Caritas o de Accent o responsable de la Pastoral Sociedad de la Diocesa de San Juan de Guadalajara, donde haya un político que trabaje ahí, vamos a estar ahí, sea de signo que sea, porque nuestra opción no es esa. Cada uno tendrá ahí. Y yo tengo que reconocer, aceptar, y lo llevo como algo positivo en nuestras entidades, que hay gente de todos los signos políticos. Yo creo que eso es lo importante. Todos trabajamos juntos para erradicar la pobreza. Y desde ahí habrá que ir más allá del asistencialismo, más allá de la beneficencia. Habrá que elaborar políticas asistenciales en este momento. ¿Por qué? Porque a nadie le puede faltar lo básico para vivir, a nadie le puede faltar un plato de comida. Y yo creo que ahí tenemos la colaboración con el Plan Integral en Guadalajara, ahí tenemos la colaboración con la Azuqueca, las diferentes entidades sociales. Entonces, no podemos renunciar a la asistencia, si al asistencialismo, si a la beneficencia. Y desde ese punto de partida, que es la asistencia, desde ese punto de partida elaboramos en Guadalajara con el Ayuntamiento un plan local que se pondrá en marcha, si Dios quiere, el año que viene. Pero hay que ir más allá. Y en ese más allá tenemos que trabajar dos aspectos fundamentales, muchos, pero dos que son estructurales, que es la vivienda, que es el empleo. Y esas dos dimensiones son innegociables, una vez que hemos dado respuesta a lo básico. Y desde ahí tenemos que trabajar las entidades sociales, tenemos que trabajar los ayuntamientos. Antes decíamos, recientemente hemos sacado desde la EAPN, para algunos a lo mejor dirán ¿Qué es eso? ¿En cristiano? La red de lucha contra la pobreza. Una de las cosas que decíamos es que a veces utilizamos un lenguaje que el ciudadano de a pie no nos entiende y hay que trabajar para que no lo entiendan. Bueno, pues de la red de lucha contra la pobreza elaborábamos un documento el sábado pasado en Ciudad Real, lo presentábamos ante los medios de comunicación, lo presentábamos después por la tarde entre usuarios de diferentes entidades sociales y hablábamos del indicador AROPE. Esto es otro término raro para los ciudadanos que no nos entiendan. La Unión Europea ha desarrollado una serie de indicadores, uno de ellos es este. ¿Qué dice este indicador? Pues dice que hay muchas personas en situación de pobreza severa. ¿Y quién está en pobreza severa? Pues seguramente más de uno de los que nos estoy yendo dirá yo estoy en pobreza severa. Todas aquellas personas que no puedan pagar un alquiler o una letra, que no puedan mantener en su caso una temperatura adecuada y estamos viendo gente que no gasta luz, que no gasta calefacción, aquellas personas que no puedan hacer frente a algún gasto imprevisto, aquellos que no puedan comer carne, pollo o pescado, que no puedan pagar al menos unas vacaciones mínimas, que no puedan pagar un coche o una lavadora o un televisor en color, o un teléfono, ya sea fijo o móvil, quien por lo menos en tres o cuatro situaciones de estas no las cumpla, está en situación de pobreza. Y hay mucha gente que está en situación de pobreza. Y ante esa realidad, todos juntos, vamos a insistir, tenemos que trabajar. Y yo creo que tenemos que, en esta materia al menos, tenemos que dejar de lado las ideologías, los planteamientos políticos y optar por la persona y destinar cuanto más mejor, porque todo es necesario en este momento. Ahora hay que destinar en muchas cosas. Yo hace no mucho tenía una controversia con un líder político importante, pues porque yo venía a decir que no había que invertir en carreteras y había que invertir en la persona. Bueno, se sintió molesta, yo lo siento, pero hay que invertir en la persona. Y después vamos a invertir en otra cosa. Pero mientras no hagamos políticas sociales en favor de la persona, lo demás creo que sobra en este momento. Cinco últimos minutos, disculpad, cinco últimos minutos de este programa que nos ha quedado corto, porque todos tienen muchas cosas que decir y poner encima de la mesa, pero sí me gustaría que lanzarais cada uno de vosotros un mensaje final, sobre todo de ayuda y de orientación a muchas personas que están en una situación que podemos calificar normal o hasta ahora normal, pero que por diversos reveses de la vida ahora tienen que acudir a cualquier tipo de institución. Y no es fácil dar el paso e ir con tu familia o sin tu familia, acercarte y decir, necesito ayuda para comer porque no puedo llevar un plato de lentejas, un plato de comida a mis hijos. ¿Qué se le dice a esas personas que cada vez son más en nuestra ciudad? Verónica. Bueno, pues a esas personas les tenemos que transmitir un mensaje de esperanza principalmente porque de esta situación se sale. Es verdad que es necesario el trabajo y el esfuerzo de todos y que todos caminemos en la misma dirección. Y desde el Ayuntamiento de Guadalajara y desde el Grupo Popular, pues les invitamos también para que vengan a los servicios sociales, a las entidades sociales y que entre todos podremos hacer un buen trabajo. ¿Hay un número de las personas que en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, estén pasando por esta situación? Nosotros en los últimos datos recogidos en servicios sociales actualmente estamos trabajando con 400 familias sin recursos o con escasos recursos, entendiendo escasos recursos como menos de 426 euros. En Azuqueca hablabais de 200, creo recordar. Sí, hemos identificado en este caso también con la colaboración de las entidades sociales un número de unas 200 familias en situación de vulnerabilidad extrema, es decir, que requieren de un trabajo mucho más intenso. Cualquier persona se puede dirigir, en este caso, a los servicios sociales municipales que están ubicados en el edificio, el foro, y desde allí, desde luego, se les va a atender. Como decía, la prioridad y el objetivo final de esa estrategia municipal de lucha contra la pobreza y la exclusión social es que ningún vecino, ninguna vecina de Azuqueca se quede, en este caso, sin ser atendido. Y en esa finalidad, Ayuntamiento de Azuqueca y estas entidades que citaba, las cáritas parroquiales, Guadacoge, Cruz Roja y Accen, vamos de la mano. Señalaba, además, y me parecía fundamental, lo citaba Braulio en su anterior intervención, derechos, pasar efectivamente a una estructura de derechos. Bueno, yo creo que ese también es un mensaje de esperanza. Interpelaban, para que no se vea, en este caso, signo político, pero sí que quería concluir la intervención con esa interpelación que nos hacían las entidades sociales, es decir, la alianza, en este caso, contra la pobreza de España, donde se integran desde Cáritas, Cruz Roja y todas las organizaciones del tercer sector, nos interpelaban a un cambio urgente de rumbo. Yo, desde luego, como responsable político, me quiero comprometer a esa interpelación y, desde luego, que también hago un llamamiento para que así sea. Decía las entidades sociales que apelaban, en lugar de apelar a los presupuestos de la recuperación, apelaban, en este caso, a hablar de los presupuestos de la pobreza y, por tanto, urgían un cambio de rumbo y, además, lo hacían con propuestas, con diez propuestas muy concretas, exigiendo, en este caso, políticas y presupuestos que afronten, en este caso, la pobreza, que no haya recortes en políticas sociales. Citaban políticas fiscales más justas. Antes decía Braulio que se habían destinado... Sí, dinero público a rescatar a los bancos. Efectivamente, 37.000 millones de euros de ayudas, en este caso, de dinero de todos nosotros. Pues bien, enfrentemos también el problema de las personas y no recortemos en servicios sociales, empezando por las administraciones que tienen las competencias, como es el gobierno del Estado y como es el gobierno de Castilla-La Mancha, porque los municipios, desde luego, estamos comprometidos, aunque solamente sea porque es que padecemos y vemos la necesidad de esas personas, de nuestros vecinos, cada día. Carmen. Yo creo que antes ha salido un poco... Bueno, como desde los ayuntamientos nos llegaban las subvenciones, yo en esto la seguridad de cómo estamos funcionando creo que es el buen camino y creo que va mucho más encaminado. Ya tenemos más, para mi modo de ver, más camino hecho del que parece, porque de alguna manera lo que tenemos bien claro es que o bien por fondos propios o bien por las subvenciones, tal como estamos organizados, afortunadamente desde los municipios, lo que podemos hacer ahora mismo es que no se duplica ningún tipo de ayuda que se pueda dar a un participante o en un plan de empleo o en una intervención social, no se duplica, porque, digamos, de alguna manera hemos conseguido dedicarnos las distintas organizaciones a cosas más concretas, de manera que no nos suplantamos por dos veces en la misma cosa. Es decir, que yo creo que aquí apelo a que la responsabilidad también que tenemos las organizaciones es de que vamos a ser mucho más responsables y, bueno, somos muy responsables de los gastos que tenemos, de los gastos de esas subvenciones o de esos fondos propios, de manera que lleguemos a lo máximo posible de ciudadanos que lo están necesitando, que se han encontrado con esa especie de bofetada que ha significado la crisis y que con eso lo que tratamos es de seguir siendo mucho más eficaces. Y en este sentido, yo también querría decir que nosotros no nos apartamos de otras cuestiones que no se han hablado hoy porque no es el tema de hoy, pero que también atendemos y que de vez en cuando saltan y que están saltando posiblemente más por la situación de vulnerabilidad que tienen las personas. Y es que a veces ocurren cuestiones como incendios o cualquier otra situación en la que también se tenga la seguridad que nuestros voluntarios están muy bien formados y puedan dar una respuesta inmediata. Y en ese sentido, también tenemos que estar un poco avanzando, ya no solamente en este buen camino, como decía, que lo tenemos bastante encauzado, sino también prevenir un poco más de que la vulnerabilidad va a hacer que posiblemente, a lo mejor, algunas otras cosas lleguen que no nos gustaría, pero que ahí estamos también. Bueno, yo brevemente, tres palabras. Una para las administraciones, otra para las entidades sociales y otra para los usuarios. Para las administraciones, que tenéis que seguir elaborando políticas asistenciales, porque en el momento lo requiere, pero sobre todo, políticas integradoras. Y resalto, sobre todo, políticas integradoras. Y que, bueno, pues quien no sepa cómo, porque será un ejemplo en vosotros que estáis aquí, tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como el de Azuqueca. A las entidades sociales, indicaba Carmen, y también yo lo quiero subrayar, nos estamos coordinando y es muy importante para que no nos solapemos, pero hay que coordinarnos mucho más. Y tenemos que seguir haciendo los esfuerzos para dejar de pensar que esta es la tarta que hay y me toca lo que me toca, sino que vamos a ver cómo juntos trabajamos, igual que decimos con las administraciones que nos coordinen, también nosotros tenemos que coordinarnos cada vez más las entidades sociales y los ayuntamientos, tenéis un papel fundamental de liderazgo para hacer que eso sea así. Y tercero, a los usuarios, las personas que vienen. Evidentemente, en este momento, cualquier persona puede tener necesidad. y yo entiendo, y de hecho se da gente que pasa auténtica vergüenza a la hora de pedir ayuda. Yo diría que no sientan esa vergüenza, porque en este momento, también lo hemos indicado en la tertulia, cualquier persona, cualquier persona puede ser víctima de la situación de crisis. Cualquier persona, personas que estaban viviendo perfectamente, que estaban pagando su hipoteca, trabajaban en la construcción, en la logística, donde fuera, primero uno, y luego el otro, como la ficha de dominó, han perdido su puesto de trabajo, han perdido el subsidio y desempleo, y se encuentran que no tienen cómo seguir adelante. Bueno, pues yo sí diría que a cualquier entidad social que está en la provincia de Guadalajara, que no tenga miedo en venir, que le puede pasar a cualquiera, y que evidentemente cualquier entidad, seguro, Cruz Roja, Caritas, Accent, Guadacoge, Vasija, cualquier entidad que está en Guadalajara, va a ayudar, va a apoyar, va a atenderles y va a dar respuesta. Pero evidentemente, todo eso pasa por una coordinación entre todos y como decía al principio, tiene que estar liderado por los ayuntamientos. Pues hasta aquí nuestro tiempo de tertulia, gracias a todos vosotros, en primer lugar, por acompañarnos esta noche, y en segundo lugar, y mucho más importante, por la gran labor que hacéis para ayudar a los ciudadanos de vuestros municipios, en el caso de Verónica, en el Ayuntamiento de Guadalajara, en el caso de José Luis, en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, a Braulio y a Carmen por el gran trabajo y le trasladáis las gracias a vuestros voluntarios de Cruz Roja, de Accent, de Caritas y de las distintas parroquias que también se están implicando mucho en todo lo que ocurre a diario. A ustedes, ¿qué les voy a decir? A los políticos, que no es cuestión de colores, es cuestión de acciones efectivas y pronto, y a todos ustedes, que gracias, porque está demostrado que en Guadalajara todos y cada uno de ustedes son solidarios, porque cuando hay que tender la mano, ustedes la acogen. Buenas noches.